Por tanto, esta es la decisión que ha tomado el Barcelona con el canterano, nadie lo hubiera dicho hace unos meses. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la decisión que ha tomado el Barcelona sobre el futuro de Adama Traoré. El FC Barcelona sigue trabajando en la confección de su plantilla de cara a la próxima temporada. Los catalanes esperan darle un lavado de cara al equipo en orden de volver a ser competitivos en todas las competiciones que vayan a disputar los dirigidos por Xavi Hernández y esto conllevará a varias entradas y sobre todo salidas. La delicada situación financiera de la entidad azulgrana obliga a los culés a deshacerse de varios jugadores para poder acometer las transacciones planificadas desde las oficinas barcelonistas. Uno de los sacrificados sería Adama Traoré, que volvería al Warhampton tras culminar su sesión en la ciudad condal en junio de este año. El futbolista firmó con el Barça durante el pasado mercado invernal un préstamo por seis meses con una opción de compra no obligatoria con un valor de 30 millones de euros, cifra que desde los palacios del Camp Nou no pretenden asumir. El rendimiento del delantero en las filas catalanes ha ido de más a menos y el club no quiere arriesgarse a cometer una inversión que podría ser perjudicial para las arcas culés. El plan de los dirigidos por Xavi Hernández para hacerse con la ficha del hispano maliense pasaba por un intercambio de cromos entre con los Wolves, donde las piezas involucradas eran el mismo Traoré y Francisco Trincao, cedido por los blauranas al equipo inglés bajo las mismas condiciones de Adama. Sin embargo, el nivel mostrado por el portugués en el Molinex Stadium ha estado lejos de cumplir las expectativas que se tenían sobre él, por lo que los Lobos tampoco estarían por la labor de contratar al jugador. El internacional con la selección española aterrizó en Barcelona el pasado diciembre cuando la escuadra azulgrana buscaba un sustituto para Osman Dembélé, quien estaba en la rampa de salida. El atacante cayó de pie en la ciudad condal, siendo un activo importante para el técnico de terraza en sus primeros partidos. Pese a esto, la recuperación del Mosquito, que probablemente es el jugador más desequilibrante del equipo actualmente, y el bajo rendimiento demostrado en determinados choques lo han relegado al banquillo, pasando a tener un rol casi testimonial para la escuadra. Al tomar la determinación de incorporar a Traoré y tras la dificultad que presenta la extensión del contrato de Dembélé, el Can Barça ha puesto la mira en Rafinha. El jugador del lead es muy del gusto de Xavi y ha estado en la agenda blaurana desde hace un tiempo. Incluso llegando a tener un acuerdo con el agente del jugador, Deco, no obstante, su operación tampoco será sencilla, ya que el conjunto inglés no tiene intenciones de deshacerse de su máxima figura, por lo que queda por ver qué sucede en los próximos días. Por tanto, esta es la decisión que ha tomado el Barcelona. Con el canterano nadie lo hubiera dicho. Hace unos meses nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de otro canterano de Ansu Fati, y es que sueña incluso con disputar el Mundial de Catar. Ansu Fati ha vuelto a la disciplina del FC Barcelona y ha regresado a la ilusión en el mundo barcelonista. La perla de la Macía volvió a incorporarse al equipo dirigido por Xavi Hernández tras sufrir una lesión en el tendón proximal del bicefemoral de la pierna izquierda, que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego durante dos meses. Con su retorno, el entrenador el carense puede contar con una de sus mayores amenazas en ataque para el presente y para el futuro. Ahora el futbolista ha aparecido ante los medios de comunicación en la presentación de la nueva campaña de ropa interior Nike Underwear, marca que lo patrocina. En ella, el delantero se tomó el tiempo de responder algunas de las preguntas que habían preparado para él. Al ser cuestionado por su futuro y si ha pensado alguna vez en un cambio de aires, Fati fue contundente al asegurar que no. Honestamente, y añadió, el Barça me lo ha dado todo, ese es mi club. Asimismo, se pronunció sobre la Copa del Mundo de Catar y su deseo de formar parte de la plantilla que la selección española llevará a la gran cita del fútbol. Estar con la selección siempre es un sueño, especialmente durante una Copa del Mundo. He soñado con ganar ese trofeo toda mi vida, así que veamos, afirmo al respecto. Además, el extremo aseveró sobre sus posibilidades que poco a poco te vuelves mejor y más fuerte cada día. De la misma forma, la joven promesa del fútbol español se expresó sobre su presente en la institución culé y las metas que espera cumplir vistiendo la camiseta azulgrana. Mi principal ambición es ganar títulos con el Barcelona. Conseguir eso para el club y los aficionados es mi principal objetivo. Si esto significa que también logrará récords personales, entonces, increíble, trabajaré duro y me mantendré dedicado. Con suerte, los trofeos y los récords vendrán después de eso, sostuvo. Finalmente, el futbolista confesó cuál fue uno de los jugadores a los que más observó en su juventud, asegurando que seguía mucho a Didier Drogba cuando era más joven. Era increíble, pero en lugar de mirar a algún jugador en particular, prefiero mirar a los futbolistas en general y disfrutar de todos los grandes jugadores que hemos visto a lo largo de los años. Siempre me inspiro en los mejores. Vamos a hablar ahora de Samuel Untiti y es que ha rechazado ir a la Liga Turca. Este año, el Barcelona renovó el contrato de Samuel Untiti hasta 2026 para poder hacer otras operaciones de cara al mercado, aunque todo apunta que el francés, con el que no cuenta Xavi Hernández, saldrá de la ciudad con Dal. El galo, que fue campeón del mundo en 2018, llegó a convertirse en uno de los mejores centrales del mundo con la elástica azulgrana, pero su rendimiento ha caído en picada desde la cita en Rusia. Por ello, la secretaría técnica Kuleli lleva buscando destino varios meses. Llegó a las oficinas una oferta desde el fútbol turco Besiktas, pero el jugador no quiere marcharse al país otomano. Ante esta negativa, el Barcelona ahora sondea a Francia, puesto que en la Ligue 1 podría tener varios pretendientes, entre ellos el Olympique de Lyon, su antiguo club. No parece que el regreso sea un movimiento sencillo, por lo que cobra sentido que se valoren otras propuestas como la de Montpellier, el Niza o el Regnes. Desde el Camp Nou quieren que Untiti se marche del equipo, sea mediante traspaso o sesión, con o sin opción de compra en caso de lo segundo. La entidad catalana ayudaría en el pago de su sueldo como hace con continuo en el Aston Villa. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro fichaje azulgrana Andreas Christensen. Una vez expire su contrato con el Chelsea, Christensen dejará a Stamford Ridge y para que eso pase, queda apenas algo más de un mes. El 30 de junio hará las maletas y empezará una nueva aventura. Según las últimas informaciones, el Barça lo tiene bien atado. Firmaría hasta 2027 y cobraría unos 5 millones al año. Solo falta que se confirme su fichaje. El central tiene claro que su destino pasa por el Barcelona. Según Mundo Deportivo, su entorno está moviendo hilos ya que en la ciudad condal le están ayudando para encontrar un nuevo hogar. Los asesores de Christensen a punta rotativo son los encargados de buscarle casa. La idea es que le hagan llegar las opciones más interesantes que encuentren de aquí a que acabe el curso para que él mismo decida la que más le convenga. Por el momento apunta Mundo Deportivo, Christensen baraja varias opciones, una casa cerca de la playa, un piso en plena ciudad de Barcelona o quizá alguna opción cercana a la ciudad deportiva del club catalán. Mientras Christensen permanece en el Chelsea esperando que el curso acabe y pueda hacer las maletas. En los últimos partidos, Tuchel no le ha incluido en la convocatoria y, según la fuente citada anteriormente, no es precisamente por molestias físicas, como apuntan desde Inglaterra, sino por decisión técnica. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!